Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí hablando sobre Ant-Man and the Wasp Quantumania Básicamente porque ha salido el tráiler de la película, todavía no había salido ningún tráiler y este es el primero Y estoy aquí con Lara para reaccionar a este ¿Qué tal Lara? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿tienes ganas de esta película? ¿Qué te parecieron las anteriores? Así un poquito un brevedo Las anteriores... Ponemos un poco en contexto, ¿no? No, en contexto pongo yo, no he visto ninguna de Ant-Man Porque yo tengo aquí mi lista en Letterbox Y me he dado cuenta de que no he visto ni la primera ni la segunda Pero bueno, hay que estar al día del UCM y hay que ver el tráiler de Quantumania Yo la verdad es que tengo bastantes ganas, ya sabemos que va a salir Kang en la película Ha salido de hecho un póster bastante chulo que vais a tener por aquí por pantalla Y yo la verdad que tengo bastantes ganas Así que no sé si es el mismo tráiler que ya pusieron en la D23 Que pusieron un tráiler pero que no lo sacaron, se filtró así muy feo Yo no me acuerdo de nada porque era muy feo ese tráiler, o sea, se veía muy mal Básicamente porque estaba mal grabado, ¿vale? O sea, por la pantalla, no por la película Ahora sí, vamos a ver el tráiler Lo tenemos ya por aquí en medio, así que le damos en 3, 2, 1... Antes siempre se hacía muchas preguntas Scott, eres un expresidario ¿Cómo puedes ser un vengador? No tiene sentido Pero allá donde voy, la gente me dice lo mismo Gracias, Spider-Man Bueno, a ver, ya estaba No, es que yo no lo sabía Esto es un poco Spider-Man 2, ¿no? Madre mía Madre mía, qué bonita Muy guardianes, ¿no? De la galaxia Madre mía Pero qué barbaridad Está Kang Muy guardianes de la galaxia Pero, pero, es literalmente guardianes Mismo rollito con la música Si me ayudas Dime ¿Qué vas a hacer? Ant-Man Bueno, 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 bueno Eh... ¿Qué te ha parecido? Pues me ha gustado Yo quiero ver las otras Claro Quiero ver las otras para después ver esta Las tienes que ver, las tienes que ver Eh... A mí la verdad que me ha sorprendido bastante Mmm... Muy rollito Guardianes de la galaxia Sí, bueno, sí que lo sé O sea, la música El tono En general Y no solo eso Sino también Visualmente Muy guardianes de la galaxia Alienígenas En general Eso me ha gustado mucho Mola muchísimo Pero es literalmente Guardianes No me lo esperaba así Sinceramente Me esperaba un tono más oscuro Sabiendo que las anteriores de Ant-Man No son oscuras Más que nada por Kang Porque también lo que mostraban en la D23 Pues era un poquito más oscuro Le decía Kang a Ant-Man Eh... Le preguntaba si le había matado antes En otro universo Eh... La verdad que yo tengo bastantes ganas De esta película Y tiene un rollito que me mola mucho La verdad Eh... Y bueno Kang Que va a tener su propia película De los Vengadores Que va a ser Avengers Eh... Kang Dynasty Que es el Dirac El... Me estoy enterando La dinastía de Kang Sí, sí, sí O sea, es el... El gran villano de Marvel Es Kang Ahora mismo Entonces Esta película Va a ser un poco Va a sentar todas las bases De... De... Lo que vamos a ver Es como el nuevo Thanos Por decirlo de alguna manera Para el universo cinematográfico de Marvel Pero... Esta vez para el multiverso De Marvel Claro Es que eso da mucho juego ahora Claro, claro, claro De hecho Kang Ya lo estábamos viendo en Loki Ya Pero ahora Sí Tiene el look de... Más Kang Me ha molado mucho el casco Vamos... Vamos a revisar Si os parece Un poquito el trailer Bueno, no sé si quieres decir Algo más de... Lo vamos a ir revisando Bajamos un poquito el volumen Y bueno Aquí Muy terrico de todo Pero después ya empezamos Con esta parte ¿Qué pasa? Nada, que se había salido antes la chica La chica no La chica había aparecido en Endgame Pero han cambiado a la actriz Ah, vale Y... Porque la otra actriz no sé No sé qué pasó Una movida muy rara Muy raro fue eso Este... Todos estos planos Mola mucho Aquí se nota un poco croma Todavía hay que decirlo Pero bueno Sí, está bonito Está bonito Recordemos Que esta película La mayoría no se ha grabado Con croma Obviamente esto sí Pero la mayoría de esta película Se ha grabado con volumen La tecnología de Mandalorian Y... Bueno, ya sabéis que Peyton Reed ya había dirigido En Mandalorian Y es que dirigió El último capítulo De la segunda temporada En la aparición de Luke Skywalker Gran capítulo también Bueno Yo es que voy tirando También un poco a lo mío Y... Todo esto Todo esto Muy guardianos O sea, los que van apareciendo aquí Esto... Si me dices que esto Es de una película de guardianes Te creo yo Y... Si no me equivoco De hecho recordemos que Que este mismo año Sale un especial de guardianes Sale especial navidad De guardianes de la galaxia Y lo tendremos en Disney Plus Creo que en diciembre Así que sí Y... Y bueno No sé cuándo se escena esta película ¿Cuándo? En febrero En febrero En febrero, sí Y... Y pues tío Me ha molado mucho Me raya esto Los anillos de poder No sé No Sanchi Me raya esto, tío Porque esto no puede ser Dentro de ese micro universo Que están diciendo ¿No? Es que no sé qué es eso O sea, es básicamente Como el universo de los átomos Lo que están hablando El universo cuántico ¿Vale? Dentro de ahí Tienes que ver Ant-Man 1 y Ant-Man 2 Porque es muy importante para esto Pero... Es como un universo De átomos Pequeñito Que viven Vidas microscopias Pero claro Esto Yo supongo que será Otro planeta ¿No? No sé A lo mejor Es eso, ¿eh? Eso Dentro Más multiverso No, sin todo A lo mejor es otro universo Es que... Es que nunca se ha contado Cuidado con eso Este lugar Muy loqui en la música Este lugar no es lo que creéis Claro, esta frase Completamente sacada de contexto Fácilmente Aquí Hay algo que tengo que contaros Que no os he contado No sé qué Lo que dice Que se va Es que... Claro, claro Te mete incógnitas, ¿no? Para eso están los traidores No joder Pero yo me entiendo No, está claro Está claro Y a mí me raya esto Y yo Mi apuesta Es otro universo Es otro universo Y el universo cuántico Ha funcionado como portal En Endgame Ya usaban el universo cuántico Como viaje en el tiempo Viajaban en el tiempo A partir del universo cuántico Aquí a lo mejor Lo usan para viajar Entre universos Muy seguramente Sería una buena opción Puede ser el... No Si el universo cuántico O sea Yo por ejemplo Bueno, imaginaos que Yo estoy dentro del universo Donde está Donde está ¿Dónde está? ¿Me meto ahí? Y me hago enana ¿Te haces mala? Enana Enana Sí, sí Para entrar al universo cuántico Te tienes que hacer enano Pero quiero decir ¿Puedo entrar ahí? ¿Cualquier persona puede entrar? Entonces igual Sí que es un universo que... A ver, puede entrar cualquier persona Con la tecnología correcta Pero nadie tiene esa tecnología Salvo Atman Bueno, mira, pero... ¿Esa era su hija? Sí Pues su hija de toda esa gente Claro Toda esa gente puede entrar ¿Pueden entrar? Claro, claro, claro ¿Cuál es el problema? Aparece ahí... Yo sé... ¿Quién? ¿Spiderman? ¿Spiderman? Claro Puede entrar Puede entrar por ahí Sí, sí, sí Pues imagínate que hacen... No, claro De eso se trata Están desarrollando el multiverso Pero que no sea un portal A otra cosa Que esto es... O sea, que sea... A ver, está el reino cuántico Esto es el reino cuántico Pero yo creo que van a utilizar El reino cuántico Como medio para llegar A otro universo ¿Cómo? A otros No sé Ya lo veremos Es lo que están dejando caer Estamos aquí haciendo... Sí, sí, sí Espero que disfrutéis el vídeo Tío Y... Y bueno Este escándalo Que pongan en comentarios Poned en comentarios Vuestras teorías Y también quiero que me pongáis En comentarios Si os molan este tipo de vídeos Así Pues charlando Lara y yo Y... Y eso Que estoy pensando también En hacer algo parecido Para Andor Así que bueno También eso sí Lo haremos con Tales of the Jedi Este miércoles Este miércoles Con Tales of the Jedi Reaccionaremos Lara y yo juntos Y lo estaremos comentando Durante Durante los capítulos ¿Te parece bien? Ahí está Así que si no te lo quieres perder Ya sabes lo que tienes que hacer Suscríbete Que mola mucho Y ese es Kang Ahí tenemos a Kang Tío Voy a... Voy a ver si... Creo que... Ahí tenemos a Kang Pero Kang es azul Kang Aquí es azul Bueno, su casco es azul Por lo menos Ahí está la hija Ya Y... Tiene traje Kang A ver si aparece aquí Aquí no es azul Ya, tienen traje Sí, sí, sí Tienen traje Tienen traje Claro, este traje Les permite Entrar en el... Ah, vale Pues necesitan un traje Pues es lo que te estás comentando Claro, claro Sí, 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 sí De hecho Se ve aquí Que bueno Eso les absorbe Parece ser que les absorbe Al universo cuántico Pero ahí no tienen traje No, ahí no tienen traje Pues bueno Pues no, no tienen traje ¡Hala! Pero seguramente será por lo que han desarrollado aquí No, ya, ya Hay que verlo todo Hay que verlo todo Yo creo que a lo mejor lo que pasa aquí Es que nos van a mostrar Cómo De forma seguramente involuntaria O buscando algo Tiene pinta Que no quería Encuentran la forma De hacer colisionar universos Sin la magia de Wanda, etc Porque Wanda también Hacía sus cositas con universos Y sin la magia de ¿Cómo se llamaba? América Chávez Entonces, entre América Chávez Con su magia Y esto seguramente Se va a ir desatando muchísimo más El tema del multiverso Y va a hacer que Vayan colisionando Y causando este tipo de catástrofes Que veíamos en Doctor Strange Pues bueno A mí me ha gustado mucho Sí, pues he tenido apos He sacado una estuna de teoría De repente Sí, sí, sí Así que bueno Si os ha molado el vídeo Ya sabéis, un buen like Seguid a Lara En Twitter Mevento Mori Lara Y seguidla también En TikTok No, en TikTok No, en TikTok El séptimo arte Por ahí hacemos también Alguna reacción juntos Así que Nos podéis seguir Y en Letterbox En Letterbox también Pues LaraRM Así que bueno Un buen like Tenéis por aquí Para suscribiros Encima de su cara Darle ahí Darle un buen golpe ahí Darle a suscribirte Y por aquí tienes un vídeo Que seguramente te interesará Ahora sí Nos vemos Y que la fuerza Os acompañe Tremendo vídeo Tío Tío Tío